Bien, continuamos en ER Mediano y esta interesante entrevista con Edi Martínez, administrador del Parque Cibernético. Le pregunto, con este nuevo avance que está teniendo, y esta digamos está mano de obra calificada en temas tecnológicos, ¿qué tanto está aprovechando la producción nacional, ese personal entrenado por ustedes? O si todavía falta algún nivel de acercamiento para ir creando como esa cultura. No, mira, yo creo que en estas últimas dos décadas se han hecho bastantes avances en cuanto al nivel de conciencia, uno de parte de los empresarios locales y dos de parte del estudiantado, profesionales que salen al mercado. Y yo creo que en casi todos los ámbitos sea el sector financiero, el sector de salud, el sector educativo. Y ahora, eso sí te puedo decir, es mucho más reciente, digamos hablando ahora en los últimos meses, quizás en los últimos dos años, el sector agrícola de República Dominicana. está cada vez basando más sus ciclos productivos en la tecnología. Y por ejemplo, en el caso de la agricultura, que a mí me gusta resaltar mucho esto porque es donde, es uno de los sectores, junto con el de la construcción, donde menos influencia o impacto tecnológico se veía. Por ejemplo, nosotros tenemos el Centro de Innovación de Drones y con el Centro de Innovación de Drones hemos desarrollado varios proyectos, algunos de ellos vinculados a la salud, con eso comenzamos. Pero ahora se están usando los drones, por ejemplo, para la supervisión de obras de infraestructura. Y es en alianza con el centro nuestro. Siempre se han usado los drones, para el tema militar, de seguridad y eso. Pero yo creo, como recientemente inauguró la Policía Nacional, pero en el caso nuestro estamos más enfocados en la parte económica, el impacto que podemos tener en industrias económicas. Y en este caso, la industria de la construcción y la agricultura, los dos sectores que cuando uno lo mide, o sea, lo que ha hecho el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial de Medir, a nivel global y a nivel regional, dónde es que menor impacto tienen las tecnologías, las nuevas tecnologías, son esos dos sectores. Y en esos dos sectores estamos haciendo, yo creo, nosotros, hay un gran esfuerzo y estamos haciendo un trabajo de la mano de las autoridades, por un lado, y con el sector privado, por el otro. Y que lo hace sumamente interesante. Entonces, drones utilizados en la agricultura, ya no solamente en la parte de supervisión de obras de infraestructura, de una carretera, de una gran construcción, de una presa, proyectos en los que estamos trabajando, sino también en la parte de catastral de parcelas, usando drones para ello. Pero ahora también incursionamos en otras tecnologías. El uso de blockchain, por ejemplo, en la agricultura, para el tema de la trazabilidad del producto. Desde la producción en finca a la exportación, cómo fue, de dónde sale, qué tipo de recursos de mano de obra se utilizó para la producción de café, cacao, tabaco. Y cuando llega el cigarro a los mercados internacionales, puedes tener esa información. Y eso lo estamos trabajando mucho. De hecho, quizás una primicia, que aprovechamos, ¿verdad? Porque usted siempre ha sido muy con nosotros, digo, particularmente cariñoso y generoso. Te puedo decir que estamos a punto de lanzar el Centro de Innovación de Inteligencia Artificial para la Agricultura en el Parque Cibernético. En alianza, obviamente, con el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, en alianza con el Ministerio de Agricultura de la República Dominicana. Pero yo creo que ese va a ser uno de los mayores aportes que habremos de hacer, digamos, en el ámbito de estas nuevas tecnologías que están emergiendo. Lo mismo queremos hacer en el área de la salud, que también es un tema cada vez más importante. Entonces, ahí la idea de desarrollar un hub tecnológico vinculado a la salud es otro de los proyectos que estamos, digamos, en cierne preparando. Ustedes hablamos de la creación de mano de obra, una calificación que está aprovechando tanto la empresa privada, pero de manera particular, el sector empresarial internacional. Pero a nivel de innovación de emprendedores, ¿qué ha pasado aquí? Bastante, bastante. La República Dominicana, bueno, tú has visto que lo que, cuando nosotros comenzamos a hablar de estos temas en el parque, cuando fundamos el ecosistema del parque, había que llevar el mensaje de, primero, ¿qué era aquello de emprendimiento? ¿Qué es emprendimiento tecnológico? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se hace un startup? Las diferentes piezas de ese ecosistema, cómo se conforman. Ya hoy nosotros tenemos red de inversionistas ángeles. Más de 50 empresarios exitosos en áreas tradicionales están invirtiendo en startups en la República Dominicana. Yo te diría que es más cercano a los 100. Casi cada una de las universidades en nuestro país ya tiene programas de emprendimiento, tiene programas de fomento a la innovación, centros de innovación. Eso es interesantísimo. Nosotros no pensábamos que estaríamos acá hoy a ese nivel. Ya lo estamos. Las diferentes asociaciones, consejos empresariales han asumido el reto de la innovación como un tema central. O sea, la centralidad de la innovación en el esquema empresarial es hoy fundamental. Y nosotros nos sentimos muy a gusto con eso. Y yo creo que en gran medida eso ha venido a partir de estos esfuerzos que, claro, tuvieron sus comienzos. Había mucho escepticismo. Yo creo que en algunos sectores todavía lo hay. Y yo te diría que una de las grandes deficiencias todavía es en cuanto al apoyo a ese sector, la conformación de leyes e incentivos que vayan de la mano, cosa que otros países, Chile, Puerto Rico, Colombia, quizás ya sí lo tienen. Y nosotros estamos a la saga en ese sentido. La República Dominicana, sin duda, que tiene que pasar a un nivel de inversión en investigación, desarrollo, innovación, donde nos estemos ya por el Producto Interno Bruto de nuestro país aproximando a los mil millones de dólares de inversión anual en esos renglones. Y estamos muy, pero muy lejos. Estamos muy bajitos de él. Yo sé que el Gabinete de Innovación, del presidente, en este caso, presidente Abinader, ha estado haciendo esfuerzos para, por lo menos, en un plano primero de planteamiento teórico y de acercamiento retórico al tema importante. Y yo creo que de ahí se va, como decía, acercando cada vez más a una toma de decisión. Pero el liderazgo político tiene que ir moviéndose a la mano de, digamos, a la vez, el mismo paso de ese esfuerzo empresarial que se viene haciendo. Yo no critico al sector empresarial de cómo ha sido, hasta cierto punto, reticente la inversión en innovación, porque el modelo nuestro no estaba, o no ha estado sesgado hacia eso como lo tienen otros países. Pero ya sí se ve un movimiento. Por lo tanto, el sector empresarial empieza a moverse en esa dirección, pero el sector político todavía está mucho más enfocado en los temas tradicionales, que son importantes. Son importantes. El tema de la seguridad, la delincuencia, la inmigración. Bueno, pues son temas, como tú lo sabes, muy, muy cruciales. Pero, naturalmente, en todos esos temas también podemos aplicar la innovación, podemos aplicar las tecnologías para mejorar, eficientizar el funcionamiento de esos sectores. Pasando ya rápidamente a los temas, digamos, internacionales, toda esta crisis económica que ha provocado primero el COVID, posteriormente la crisis de Rusia y Ucrania, que prácticamente ha impactado el tema de la inflación. ¿Cómo piensa usted que ha manejado el país en materia de aprovechar las oportunidades, enfrentar los retos que hay? ¿Y qué debería de hacerse para aprovechar este contexto un poquito convulso? Bueno, como sabes, el tema de la geopolítica, digamos, ha venido efectivamente afectando mucho todo ese proceso de toma de decisiones. En el caso de República Dominicana, yo creo que ha quedado clarísimo que nuestro país ha tenido un repunte post-COVID, una recuperación importante, el turismo, las zonas francas de exportación, durante y después del COVID, de la pandemia, han venido funcionando adecuadamente. Yo creo que en sentido general podemos decir que el manejo se ha ganado o una B plus o un A en la calificación que daríamos. Ahora bien, lo que está pasando, por un lado, eso que mencionabas de la inflación, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, acaba de tomar o de anunciar... ¿Otro aumento? Bueno, la decisión que aparenta va a otro aumento en el sentido de que hay que controlar la inflación. Y lo que sí decía Powell, presidente de la Reserva Federal, es que ese camino, ese proceso de controlar la inflación en los Estados Unidos y en el mundo va a incurrir en algunos pasos que van a crear, digamos, algún tipo de penalidad al consumidor y a la gente común. Yo creo que sí. Al mismo tiempo, lo que está pasando en China con el tema, el propio tema del COVID, el tema de Taiwán, el tema de las cadenas de suministro, la logística, ha producido, ha generado una serie de oportunidades en lo que se llama New Shoring, en la parte de las cadenas de suministro, logística para República Dominicana, que le estamos aprovechando, pero yo creo que ahí se requiere todavía un esfuerzo adicional al que estamos haciendo hoy. Ahí deberíamos estar invirtiendo lo mismo que se invierte en turismo para aprovechar, tanto para la parte de almacenamiento, de logística, la parte de manufactura, como la parte de los servicios para aprovechar esa ola que viene de lo que se ha llamado en Estados Unidos el on-shoring, es decir, el regreso de la producción a Estados Unidos o a lugares cercanos a Estados Unidos, incluyendo la ley para traer toda la parte tecnológica de regreso a su país o a esta parte del mundo. Si no aprovechamos eso, dejaremos de aprovechar la oportunidad más grande que se le ha presentado a la República Dominicana para esta nueva generación. Este tema me necesita más tiempo, pero lamentablemente, como dicen por ahí, el tiempo en televisión es asesino, así que usted tiene el compromiso de venir en otro momento para ampliar sobre ese tema que definitivamente es una gran oportunidad que la República debe de aprovechar. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Como siempre, interesantísima su participación. Reitero mi admiración. Muchas gracias. Es una gran cosa. Su capacidad y además su forma clara, sencilla, de explicar temas que son complejos. Finaliza por el día de hoy EN Televisión y un sermundo de Edema. Nos vemos ya el lunes de la próxima semana. Hasta entonces. ¡Gracias!